Música Los saludamos nuevamente en esta sección Orgullo Empresarial, como les habíamos dicho al inicio del programa, en la empresa Mundo Único. Así es Luz, estamos con Andrés Delgado, gerente de la empresa Mundo Único, como lo decíamos ahora, ubicados en el sector industrial Zatesco, otra empresa dedicada a los textiles en nuestra ciudad. Andrés, gracias por la invitación y quiero que le contemos a toda la comunidad itahuiseña y antioqueña, qué es lo que se hace en esta empresa. Bueno, señor alcalde, primero que todo, bienvenido a esta empresa, a Luz también por estar con nosotros, visitándonos. Para nosotros es muy importante contar con ustedes esta visita. Bueno, les contamos que Mundo Único es una empresa que hace ropa interior masculina y otras líneas adicionales, siempre enmarcado bajo la comodidad y el bienestar al mundo masculino. Eso hacemos nosotros acá en esta empresa, donde contamos obviamente con un capital humano bastante grande, siempre preocupados por dar un buen producto. Y es que Mundo Único no es solamente su marca, también hay alcalde muchas cosas que hacen única y excepcional esta empresa, como por ejemplo sus procesos limpios de producción, pero también sus labores de responsabilidad social empresarial y sus nexos con otras compañías itahuiseñas. Por eso seguimos visitando las empresas itahuiseñas. Es que tenemos más de 13.500 unidades productivas en nuestra ciudad. Andrés, en ese enlace que hace esta empresa, en insumos, son nacionales, internacionales, hay compra a otras empresas de Itagüí. Bueno, les cuento que para nosotros es muy importante tener una base de proveedores mayormente colombiana. De hecho, el 98% de nuestras materias primas son colombianas. Incluso tenemos empresas del mismo sector de Itagüí que son proveedores nuestros. Eso es para nosotros bastante importante y es algo que resaltamos con orgullo a todos los países en los que estamos exportando. Andrés, y justamente cuando nos habla de los países a los que exporta, veíamos ahora en el mapa una cantidad de países donde esta empresa tiene presencia, donde las manos itahuiseñas, como lo hemos dicho siempre, tienen presencia. ¿Cuántos son? ¿Desde cuándo están exportando? ¿Y cómo se ha dado esa relación? Bueno, realmente es algo bastante, pues es un motivo de mucho orgullo porque de una empresa de Itagüí, con capital humano de Itagüí, estamos exportando a más de 18 países en los cinco continentes. Tenemos clientes desde Europa, Holanda, Alemania, Italia, España, Inglaterra. Tenemos clientes en Asia, Australia, hemos tenido clientes en Corea del Sur. Y a este lado, digamos que el hemisferio, todo Norteamérica, Centroamérica, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. Realmente es un portafolio de clientes bastante extenso. Incluso tenemos operación directa en Estados Unidos y México. Lu, sabes que muchos antioqueños hemos usado la marca de ropa interior único. Y aquí es importante resaltar el empleo y la responsabilidad social que tiene esta empresa con las mujeres. Aprovechando también, están cumpliendo 25 años ya este año. Contemos, Andrés, un poco de esa responsabilidad para la comunidad. De hecho, es algo curioso que una marca de ropa interior masculina esté conformada por más del 80% de capital humano femenino. Es motivo de mucho orgullo. Incluso en la parte productiva tenemos el 80% de madres cabezas de familia. Eso es algo que para nosotros es demasiado importante. Le sumamos a eso que para nosotros ayudarles a crecer como personas, como familias y como profesionales es supremamente importante. Ellas hoy tienen un proceso de escolaridad, tienen un proceso de capacitación. Vamos más allá a sus familias y les ayudamos también en temas de recreación y de aprendizaje. Entonces, para nosotros, como usted lo dice, es motivo de orgullo contar con este capital humano tan importante. Y como lo dice, efectivamente, mujeres. Adicional a esto, nosotros hoy estamos buscando ser certificados en Empresas B. Empresas B se usa una corriente a nivel mundial, según los acuerdos del milenio de la ONU, donde hay una responsabilidad muy importante del sector privado en rasgos como medioambientales, sociales y de buen gobierno. Entonces, en esa certificación nos estamos involucrando, obviamente, en nuestros colaboradores, pero también en un tema ambiental. Hoy estamos teniendo, por ejemplo, en nuestro proceso productivo, tenemos prendas que son hechas con productos reciclados. Las fibras vienen de las botellas PET, de algunos productos. Ahí estamos contribuyendo a hacer ese doble uso de los productos, de las materias primas. Tenemos materias primas también, por ejemplo, en las pantalonetas de baño, que en su proceso productivo no requieren agua. Entonces, eso también reduce, obviamente, esa exposición al ambiente. Tratamos de tener una economía circular donde le damos un uso a esos desperdicios que tenemos. Es muy importante para nosotros integrar todo eso en esa responsabilidad social que tenemos de empresa, al medioambiente, a nuestros colaboradores y a la sociedad en general. Y es justamente lo que hemos venido resaltando en este programa, en esta sección, alcalde, que ha sido también una de sus banderas. La característica empresarial de Itagüí, en términos de que se quede en la comunidad, de que los itagüiseños se beneficien con que Itagüí sea una ciudad empresarial. Y es que podemos decir que en Itagüí sí hay empleo, que en las difíciles condiciones que vive el país y el mundo, esta ciudad tiene empleo para ofrecer y hay vacantes donde los itagüiseños pueden postularse. Y es que solo en esta empresa hay 60 vacantes para mujeres o para hombres que quieran trabajar en el sector textil. En la ciudad tenemos más de 200 vacantes. Ese es el llamado. Hoy a nuestra comunidad hay buenos sueldos en empresas con estabilidad. Eso es lo importante, es el llamado a la comunidad itagüiseña y antioqueña. En Itagüí hay empleo. Estamos en un proceso también, fortaleciendo para que haya capacitación para este tipo de empleos. Y ese es el llamado a toda la comunidad. En Itagüí hay empleo. Más de 1.100 empleos se han gestionado, alcalde, gracias al Centro de Empleo de la Alcaldía de Itagüí. Así que el llamado a ustedes que nos ven desde sus casas, si necesitan empleo, si tienen a alguien que necesita empleo, por favor visita el sitio web que aparece en pantalla y sigan viendo nuestro programa para que se enteren cada vez más de las vacantes de las empresas itagüiseñas. Queremos agradecer a Andrés la invitación acá, a esta empresa, a todo el personal por esa acogida que nos dieron. Y invitar a que sigan viendo nuestro programa porque vamos a visitar muchas empresas para generarle oportunidades a los itagüiseños. Gracias Andrés. Bueno, señor alcalde, muchas gracias a ustedes por estar acá. Valoramos bastante la gestión que está haciendo, valoramos bastante lo que está haciendo por el empleo de la ciudad. Como empresarios estamos más que dispuestos a tenderle una mano en lo que necesite, en crear esos puestos de calidad, a luchar contra la informalidad. Y que vengan a este tipo de empresas donde no solamente van a tener un empleo, van a tener una familia que les va a ayudar a crecer, a crecer como personas, como familia, como profesionales. Entonces, bienvenidos y señor alcalde, bienvenido a usted siempre a cada empresa. Y a todos ustedes, muchas gracias por ver nuestra sección, por ver nuestro programa e invitarlos a comprar y adquirir productos y servicios itagüiseños. Productos y servicios con mano de obra local que permitan seguir ofreciendo trabajo digno a todas las personas de nuestra comunidad. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!